No, Ucrania, te vengare, te vengare, porque tuviste que morir amigo, no merecias esto, tu me pediste territorio, pero tengo que volver a este único, ese México, lo va a pagar, ahora voy por ti México, pagarás por lo que hiciste, y seguro que lo vas a pagar bien caro, todo bien caro, muy muy caro, todo, todo lo vas a pagar caro, espero que es esto, no siento algo extraño, no, ayuda, estoy perdiendo el control, alguien que me ayude por favor, alguien que me ayude, comenzaré invadiendo a México, y luego a todos los países que quedan, Te comenzaré invadiendo México, voy corriendo por ti, lo vas a pagar todo bien caro, ya casi llego, estoy acercando, estoy cerca, voy a curar venganza. Puedo cobrar venganza México, vamos a que momento te rendirás, vamos solo rendete, rendete. Mejico, estando cerca de ti, espero que lo pagues todo, todo. Ja ja ja, por fin conseguí asesinar a Ucrania, y aquí está, su cránea ja ja. Ja ja, eso te mereces, su cránea. Puedo ayudar a todos los heridos. Ah no, porque está rápido.